El pasado viernes 5 de mayo un antisocial abordó en el centro de la comuna a un adulta mayor de 75 años. El sujeto agredió a la mujer para sustraerle una millonaria cantidad de dinero, generando daños en sus manos, los cuales no se tienen certeza de si fueron ocasionados por el forcejeo o este delincuente le ocasionó el daño con algún elemento cortopunzante. Tras el robo, el hombre abordó un vehículo sin placa patentes, dándose posteriormente a la fuga del lugar. Alex Corral, jefe de seguridad comunal, nos entrega mayores antecedentes sobre este caso. El día viernes, alrededor de las 13 horas más o menos, tuvimos un llamado de la central, acá en la central, donde daban cuenta de una persona de tercera edad que había sufrido un asalto acá en el centro de la comuna. Posteriormente, esta persona que era sexo femenino, establecimos que había hecho un retiro de una suma importante de dinero, 5 millones de pesos aproximadamente, y posteriormente con ese dinero en efectivo ella se traslada a la caja de compensación en los héroes, donde estaban esperando un delincuente, quien con forcejeo y derechamente la asaltó y le quitó ese dinero, huyendo hacia calle Montt, donde lo estaba esperando un vehículo a esta persona, un vehículo sin patentes. La persona de tercera edad que te comento, se asaltó con una herida cortante en su mano izquierda, no obstante ella no supo definir si es que ha sido producto de la caída o si el delincuente utilizaba algún arma cortante. La central aquí dispuso la concurrencia en lugar del paramédico que tenemos nuestro con nuestro carro de turno, la persona tercera trasladada a la urgencia del hospital, donde en definitiva se le atiende y posteriormente carabineros en el lugar se hacen cargo de todo este procedimiento y los pasos posteriores a seguir, que es la denuncia me imagino, y también toda la parte de las primeras diligencias que es tratar de averiguar con las cámaras el seguimiento y establecer alguna dinámica del hecho. Tras conocerse lo ocurrido con esta mujer, un grupo de vecinos del perfil de Facebook colaborativo WinAlerta iniciaron una campaña para poder reunir fondos y ayudar en parte a la mujer a recuperar lo perdido. Miguel Gallegos, uno de los administradores del sitio, nos narra lo ocurrido y también sobre la cantidad que lograron recaudar. Bueno, la semana pasada nosotros recibimos un reporte por parte de los usuarios de WinAlerta en donde nos decían que una persona de la tercera edad, específicamente una señora, había sido víctima de un asalto en el centro de la comuna por parte de unos delincuentes, a lo que nosotros subimos la información y posteriormente la gente en los comentarios también quedó muy impresionada por el nivel de violencia con la cual la atacaron y le robaron parte de su dinero y documentación. Hicimos una campaña producto de la misma iniciativa de la gente, que fue una lucatón que duró dos días, el día viernes y sábado, la cual logramos reunir un millón veinte mil pesos, los cuales están siendo entregados de manera paulatina a la señora y estamos informando ahí a través de nuestras redes sociales para que sea todo más transparente. Un hecho lamentable y condenable que tiene a esta adulta mayor en observación desde hace algunos días en el hospital de Buin. El sujeto aún no ha sido identificado, pero personal policial y su área de inteligencia se encuentran trabajando para dar con el paradero de este antisocial.